Y los malhechores hicieron de las suyas en un negocio de bicicletas en la ciudad de Chino. Una de las empleadas del lugar tuvo que ser hospitalizada tras intentar detener a los delincuentes. Vamos con Alberto Godínez, quien nos tiene los detalles. Alberto, buenas noches. Vamos contigo. Buenas noches. Tremendo susto se llevaron los empleados de esta tienda de bicicletas. Una empleada se encuentra viva de milagro. Era un día cualquiera. Las horas transcurrían tranquilamente en este negocio de bicicletas, cuando alrededor de las 4.30 de la tarde, estos dos hombres entraron, agarraron a una bicicleta con valor de más de 10 mil dólares y huyeron del lugar. Ellos salen, avientan la bicicleta en la caja de la troca, brincan a la troca y comienzan a marcharse. La manejadora corre, agarra la agarradera de la troca, intentando de abrir la puerta. Los ladrones, en su desesperada huida, arrastraron a la empleada, la cual cayó partiéndose el cráneo. La mujer fue arrollada y los ladrones huyeron del lugar. Sus ojos estaban en blancos tirados hacia atrás y cuando ella comenzó a despertar, sangraba de la boca. Los hechos ocurrieron a plena luz del día en el centro comercial, que se encuentra localizado en el 1234-5 de la avenida Mountain View, en chino. Raúl, al ver lo que estaba pasando, empezó a correr tras los ladrones, los cuales quedaron atrapados en el tráfico y él allí los alcanzó. En ese momento ya algo cansado y con la mano hinchada ya me di por vencido. Dije, no puedo romper el cristal y en ese momento agarré la bicicleta y la jalé. Raúl recuperó la bicicleta, la mujer fue llevada al hospital donde se recupera satisfactoriamente y los ladrones huyeron sin el motín. Los dueños de la tienda están ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares para quien brinde información que lleve a la captura de los sospechosos. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godine, reportándoles desde Chino, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Gracias, Alberto. Buenas noches. Gracias.